Estamos haciendo todas las gestiones posibles para que el compañero reflexione y pueda llegar a la posesión el próximo viernes. En el día de mañana va a ir una comisión de distintas personalidades y compañeros del partido a hablar con él y a tratar de persuadirlo de que la decisión que está tomando no es la más correcta en las condiciones actuales de desarrollo del proceso. Gracias.